Chino, te hay que ocurrirlo con ti. Qué rico tenerte por aquí, el dios, que no había estado aquí en día, mi ser. Más que más, pues. Chino, te hay que ocurrirlo con ti. Qué rico tenerte por aquí, el dios, que no había estado aquí en día, mi ser. Más que más, pues.